Señor presidente, señorías, el pasado 19 de septiembre de 2014 tenía el honor de presentar ante esta Cámara una propuesta de resolución referida a la gratuidad de los libros de texto. Las razones fueron varias. Desde la izquierda, la izquierda más radical, la izquierda más moderada, desde la izquierda se negó la gratuidad de los libros de texto para los alumnos asturianos. Y nos parece tan importante que cada inicio de curso volvamos otra vez a retomar un tema que está en la calle, que preocupa a las familias y que entendemos que hay que movilizar no solamente la opinión colectiva, sino también los parlamentos y los presupuestos. Decía entonces, y quiero volver a invocar, el artículo 27.4 de la Constitución. Hablábamos igualmente entonces, y quiero volver a reiterar, que entendemos que la educación en nuestro país, que ha avanzado y lo ha hecho bien en los últimos años, debe ser un concepto dinámico y en permanente avance social. Y por esa razón, señorías, queremos volver a reiterar la gratuidad de los libros de texto en Asturias. Ha habido cantidad de opiniones desde las familias, desde la organización de consumidores, desde la Defensoría del Pueblo, donde animan a los parlamentos y a las comunidades autónomas que tienen, y quiero recordar, competencia exclusiva en esta materia, a que apliquen presupuestos y esfuerzos tendentes a ayudar a las familias a que ese principio de la gratuidad de la enseñanza sea también acompasado en el material escolar, en los libros de texto, en las equipaciones deportivas y en tanto gasto que llevan a las familias a asumir al inicio del curso escolar. Y frente a esta situación, y yo les llamaría, con independencia de la ascripción ideológica, si ello es posible, a que hiciésemos un esfuerzo de verdad, a que hiciésemos política grande y política socialmente inteligente. Yo les voy a aportar unos datos que me parecen elocuentes en sí mismos. Asturias, nuestra comunidad autónoma, desde el inicio de este siglo, presenta la relación más alta de España entre personas de más de 64 años y menores de 16 años. En el 2014, en nuestra comunidad autónoma, había dos mayores por cada menor y son los últimos datos que están tabulados y que aparecen publicados de forma fiable. Y la previsión que tienen los demógrafos para el 2029 es que en Asturias haya tres mayores por cada menor de 16 años. Si con estos datos, señorías, y aparte de dar la parpayuela, aparte de hablar de que hay que hacer un gran plan transversal que ayude a rejuvenecer esta tierra y que los talentos no se escapen, que los jóvenes queden aquí, que tengan empleo y que tengan adecuada formación, no tenemos la ambición colectiva de ser capaces de apostar por lo que es el mayor rédito social que hay en cualquier ámbito político e institucional, que es apostar por la formación y apostar por la juventud, que a fin de cuentas es apostar por el futuro y apostar por el rejuvenecimiento. Bueno, unos podrán decir que es que no llegó el momento, otros discriminan a las familias en base a que lleven a su niño o a su niña a una escuela pública o a una escuela concertada, haciendo caso omiso del famoso artículo 27 que dio buenos quebraderos de cabeza a los constituyentes españoles, pero que finalmente se llegó a establecer un acuerdo para que hubiese libertad de elección. Y a nosotros, desde luego, desde el Partido Popular, y yo les invitaría a hacer ese ejercicio, nos merece tanto respeto y tanta atención esa familia asturiana que decide llevar a su niño o a su niña a un colegio concertado como aquella familia asturiana que decide llevar a su niño o a su niña a un colegio público. Nos merece exactamente el mismo respeto, porque constitucionalmente tienen el mismo respeto y deben tener el mismo amparo legal. Lo digo por las dos enmiendas que presenta el señor Llamazares, que lo que trata es de apartar a aquellas familias asturianas de la ayuda al material escolar y a los libros de texto, aquellas familias asturianas que deciden, en uso de su libertad, yo comprendo que la palabra, en uso de su libertad, llevar a su niño a un colegio o a una escuela concertada. Y claro, es que al final, yo creo también que debemos decir con toda claridad de qué estamos hablando. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los ejemplos. Seguramente fue o es por recrear mi anterior etapa docente. Pero claro, es que aquí nos encontramos con qué. Una pareja asturiana que cobre 600 euros cada uno al mes, fíjese, da por tres diputados, 600 euros al mes, tienen que pagar los libros sin beca. Tienen que pagar los libros sin beca. Esas 105 euros que se otorgan de carácter uniforme y estático, esta pareja asturiana no tendría derecho a la beca. Y tampoco tendría derecho una pareja asturiana que los dos, el hombre y la mujer, las dos mujeres o los dos hombres, la pareja en definitiva, sumen dos salarios mínimos interprofesionales. Tampoco tendrían derecho a la beca de libros de texto y material escolar. Y claro, dirán los de siempre, es que sin presupuestos no hay vida. Bueno, es una opinión respetable. Es una opinión respetable. Yo quiero invocar, porque aquí se habló también de sindicatos esta misma mañana, y desde luego respeto todo, pero también a los estudios que publican los sindicatos afines. El último estudio que publica UGT pone de manifiesto que el mayor recorte en materia educativa fue en la comunidad autónoma asturiana. El mayor recorte. Y les voy a dar el dato. En el año 2012, porque lo da UGT, no es fuente propia, lo da UGT, en el año 2012, era una dotación de 799 millones de euros y en el 2016, justamente, 77 millones menos. Bueno, luego ustedes hacen unos discursos muy enrevesados y muy complicados. Que si es que la crisis de que… No, no, la comunidad autónoma que más recortó en materia educativa. La comunidad asturiana. Bueno, yo con esto, y desde luego el Grupo Parlamentario Popular, ni se aquieta, ni está de acuerdo, ni conforme. Y creemos, efectivamente, que hay que hacer un esfuerzo. Pero alguien dijo también. Es que algunos se ponen de lado. No, no, oiga, nos ponemos de frente, de frente, con el permiso de don Guillermo Martínez, para abordar un debate presupuestario. De frente, absolutamente. Y le voy a decir algo aquí en esa invocación ISO. Si hoy, en la actualidad, está en vigor en Asturias unos beneficios fiscales para la adquisición de libros de texto, fue porque el Grupo Parlamentario Popular lo incluyó en el año 2015 en aquellos presupuestos que apoyamos por interés general de Asturias y de los asturianos. Por eso, señorías, creemos. Hicimos muchas campañas. Ustedes esteñaron nuestra campaña de los lápices porque dijeron que era una ensoñación. Yo tuve el honor y la suerte de ir a repartirlo por los colegios públicos y concertados de toda Asturias. Y nos parece que hay que avanzar en esta materia, al igual que hay que avanzar en materia de cero a tres años. Mientras tanto, si ustedes siguen dando la parpayuela, pero siguen oponiéndose a que se avance realmente en que la educación en Asturias sea universal, gratuita, de calidad y en libertad, están equivocándose. Están equivocándose. Y están cometiendo una injusticia muy seria con la clase media asturiana. Pero yo voy a decirles más. Media-baja. No se crean que aquí estamos hablando de las grandes fortunas, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una pareja que gana dos salarios mínimos interprofesionales. No tiene derecho a los 105 euros de beca. Y los ayuntamientos tienen que paliar esa falta de compromiso presupuestario del Gobierno de Javier Fernández. Y a nosotros nos parece intolerable. Y sobre todo, mantener discursos hipócritas diciéndole a los demás lo que ustedes no se atreven ni se deciden hacer. Muchas gracias.